de la mañana del viernes. Amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en la mañana del viernes, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana, y por supuesto no perderse este día la entrevista Perspectivas. Gracias, una mañana muy fría en la que voy a conversar con el candidato a la presidencia del Partido Salvadoreño Progresista, me refiero al coronel René Rodríguez Hurtado que se encuentra conmigo esta mañana y le doy, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas. Coronel, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, estaba también previsto que nos pudiese acompañar este día la candidata a la vicepresidencia del Partido Salvadoreño Progresista, Adriana Bonilla, pero ausiendo problemas de salud, se ha excusado y esta mañana no podrá estar con nosotros. Con él vamos a conversar acerca de la visión particular que se tiene de la campaña electoral de cara a la elección del próximo dos de febrero del dos mil catorce. Eso en una primera parte, luego nos va a acompañar el candidato de la fraternidad patriótica salvadoreña, Oscar Lemos, y su compañero de fórmula, Rafael Menjibar. Eso va a ser en la segunda parte de esta entrevista. Antes, coronel, me gustaría conocer ya avanzada la campaña presidencial, ya viendo cómo las fuerzas mayoritarias están planteando sus estrategias, acusaciones entre sí, ¿qué le parece o cuál es la oportunidad que tiene el partido que usted representa en esta elección presidencial? Bueno, definitivamente que vamos cuesta arriba, sinceramente, pero es algo difícil, pero no imposible. Me refiero porque nosotros ya empezamos a hacer las visitas, siempre estuvimos haciendo visitas, pero para que se conociera el partido, pero ya hemos ido a hablar con la gente, a la gente trabajadora, a la gente que está en los mercados, la gente que está dinamizando, tratando de dinamizar la economía en nuestro país. Esa es la gente que en realidad merece mucha atención y es la gente en donde nosotros hemos estado enfocando nuestro esfuerzo, ir a hablar, platicar, y la gente nos dice, bueno, los hemos visto poco en la televisión, pero en realidad nosotros hemos mantenido el discurso, por ahí oigo yo que van a replantear las propuestas, las propuestas no se tienen que replantear, hombre, si es que aquí hay objetivos nacionales que hay que perseguir y que hay que apuntar, y esos objetivos nacionales son los que los esfuerzos hay que hacerlos hacia esos objetivos nacionales. Por ejemplo, hemos estado nosotros, y tengo unas encuestas ahí que ha pasado con la CEPRI, y tengo otras encuestas que se me, no las pude traer, del COFOA, en donde la educación y la salud la ponen en un tercero, cuarto plano, y que es muy importante, pero la gente está urgida de seguridad. Por eso es que nuestro discurso se ha mantenido, y nuestra gesta patriótica, los diez pilares importantes, el primero es la seguridad integral, porque no puede haber nada, absolutamente nada, si tú no le puedes dar una seguridad, la seguridad que necesite el país. Llámese esta seguridad jurídica, seguridad física, seguridad alimentaria, seguridad psicológica, porque el tema de la seguridad es bien amplio. El candidato que no tome como primer caballo de batalla, por decirlo así, en su planteamiento de su propuesta, no tome la seguridad como, como algo primordial, a saber en qué planeta vive, porque en realidad las encuestas que nosotros tenemos a nivel nacional, y las encuestas que tenemos a nivel departamental, que no los hemos hecho nosotros, sino que la gente nos ha, en los lugares donde nosotros vamos a, a los foros, a los diálogos, a los conversatorios, la gente nos da lo que ha hecho, y, 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 y las encuestas apuntan que lo que más le urge a la población es la seguridad, por eso es que nosotros hemos enfocado nuestro plan de gobierno, primeramente, nuestra gesta patriótica, que así se llama el plan de gobierno, a la seguridad, que es lo que más le urge al país. Coronel, hablando de encuestas y las mediciones recientes que hemos conocido, el partido o la fórmula presidencial que usted representa, no son números favorables los que lo que tiene, de esto, qué interpretación hacen y qué valoraciones también se toman al respecto para enfilarse de cara al evento electoral. Sí, definitivamente que cuando nosotros hemos ido ya al campo, ya en esta, en esta forma como lo están haciendo los demás partidos, que ya vas con bandera, vas a pedir el voto, te vas a presentar ante la sociedad, a esa sociedad que está bien maltratada, verdad, por la delincuencia, ahí cambian los papeles, porque en las encuestas no son nada de halagadoras, definitivamente, y tú muy bien lo dices, pero porque no preguntan por nosotros, y cuando preguntan, preguntan mal, inclusive hay medios masivos, que ponen mi nombre y ponen otra bandera debajo de mí, entonces están confundiendo a la población, yo creo, yo no quiero pensar sinceramente que hay malintención de parte de los medios, no quiero pensar, pero me gusta pensar mal para equivocarme menos, porque inclusive el partido nuestro, partido salvadoreño progresista, PSP, no se parece el nombre a ninguna otra, a ningún otro partido, verdad, y la bandera nuestra no se parece a ni a la de ningún otro partido, entonces no hay por dónde equivocarse, pero sin embargo, muchas veces, inclusive te voy a comentar, estuvimos en un foro y aparece en un periódico de mayor circulación y aparece mi nombre y la bandera de otro partido, entonces al rato empiezan a llamar a la sede, reclamándole al secretario general, señor secretario general, que si yo ya me había cambiado de partido, entonces estamos confundiendo a la población y eso no abona nada en lo que nosotros quisiéramos que fuera una batalla limpia, por decirlo así, esta batalla electoral limpia, y yo quisiera aprovechar los medios, porque ya nos hemos topado con varios partidos, varios militantes de los partidos, y algunos nos hemos saludado, otros no han querido saludarnos, pero hasta ahí no más, eso es bien halagador, porque en otros tiempos se agarraban a pedradas y toda la cosa, sin embargo hoy estamos viendo que como que las dirigencias de los partidos, como que están influyendo directamente en los militantes, para que no se den este tipo de eventos, de malos eventos, pero retomando lo que decíamos, lo digo con mucha propiedad, el asunto de las encuestas, porque ya me pasó a mí, ya me encuestaron, ¿verdad? Y lo preguntan por el partido salvadoreño progresista, entonces. ¿Qué le preguntaron coronel? Me preguntan primero, hablan por teléfono a mi casa y dicen cuál es su profesión, ya les digo yo cuál es mi profesión, porque tengo dos, tres profesiones, no dije donde yo me inicié, ¿verdad? Luego me preguntan si el próximo, fueron días jueves, si el domingo fueran las elecciones, ¿por quién votara usted? ¿Por A, por B o por C? Entonces yo, mi respuesta fue, bueno, cuando involucren a los otros dos candidatos, les voy a dar mi respuesta, ¿verdad? Porque somos cinco candidatos. Me colgaron el teléfono a un pariente mío, a un pariente lejano, que estuvieron muy emocionados con el lanzamiento del, de la elección pasada y que se volcaron hacia ahí, lo llegaron a entrevistar, pero escrito, allá ya no fue por teléfono. Igual, le preguntan por A, por B y por C, y él les dice, cuando involucren a los otros, les voy a contestar. Sin embargo, era, le gustaba mucho otro partido, pero sin embargo, creo que está bien cimentada la democracia en esa persona, y él exige que también incluyan a los otros dos partidos. Entonces, por eso es que no aparecemos en las encuestas, y si aparecemos, ¿cómo es posible que hemos hecho un trabajo de campo, y que quiera ser uno, mucha gente ya conoce el partido, me conoce a mí, y conoce la bandera del partido, y siempre nos ponen en las encuestas con el cero punto tanto, ni tan siquiera el cero punto, el uno. Es muy difícil que tú, en diez meses, no, 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 no aumentes en una encuesta por lo menos una centésima, por lo menos una centésima, pero nos siguen poniendo con el cero punto cinco, desde febrero hacia la fecha, en la última encuesta que tú la viste, antier creo que salió, nos ponen igual, con el cero punto tanto. Es bien difícil. Ayer estaba conversando con una persona de las que encuestan, y se puso a reír cuando yo le dije, porque, por casualidad cayó una llamada en mi oficina, y entonces yo dije que me la pasaran, y le digo yo, mire, señorita fulana de tal, y ¿por qué no nos toman en cuenta en las encuestas? Solo se puso a reír. ¿Verdad? Coronel, el trabajo que está realizando el partido salvadoreño progresista, ¿de dónde obtiene financiamientos? Déjame decirte que todo el financiamiento que nosotros utilizamos, lo utilizamos de las personas que estamos inmersas en el partido. Por ejemplo, andamos diez vehículos, esa es la caravana que sacamos nosotros cuando vamos a un lugar, son diez vehículos, y cada uno de nosotros pone su combustible, y las personas que van dentro del vehículo, que son tres o cuatro personas, y en unos vehículos dos, o en otros más, si es robusto. Y somos los responsables nosotros de darle la alimentación, y en el caso cuando la autoridad nos ha acompañado, ¿verdad?, en los locales, en las localidades, mi secretario particular, el señor Teniente Guerrero, es el responsable de su bolsa, de darle la alimentación, o el agua, una gaseosa, a los señores agentes. Tenemos nosotros esa misión que nos hemos impuesto, y te voy a explicar por qué. No voy a negarlo, hemos ido a tocar puertas, hemos ido a hablar con empresarios, hemos ido a hablar con organizaciones, les ha parecido, les ha gustado nuestro plan, porque es un plan bien viable, no es un plan que está en la luna, ni fuera de este mundo, pero sin embargo, hasta ahí no más, les ha gustado, nos han felicitado, es más, nos han dicho, miren, deberían de, ¿verdad?, apoyar, pero sin embargo, no nos han financiado. Ante ese hecho que lo hemos, hemos ido, hemos tocado puertas, y no hemos recibido apoyo, y lo digo con mucha humildad, y con mucha interesa también al mismo tiempo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, si es que es como que si a una patrulla estando en combate le den una misión y no tienen los medios disponibles a cabalidad, esa patrulla tiene que cumplir la misión a como dé lugar, porque es la educación que nosotros tenemos. Nosotros al ir a tocar puertas y no recibir ningún apoyo, tampoco nos han rechazado, valga la aclaración, no nos han dicho, miren, no queremos hablar con usted, no, al contrario, nos han felicitado, nos han visto que los planteamientos que nosotros tenemos son bien viables, son bien objetivos, pero hasta ahí no más, ¿verdad?, nos han felicitado, pero no nos han ayudado, y ante esa situación, nosotros hemos dicho, vamos a continuar hasta el 2 de febrero, y lo estamos haciendo, estamos, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos recorriendo El Salvador, así, estuvimos en Cara Sucia, y después estuvimos en La Unión, en Moncao y en San Miguel, terminamos en la noche con una batucada, repartimos dos mil flyers, dos mil hojas, la gente paraba, pedía, y, o sea, si no, nadie hubiera agarrado las hojas volantes, entonces, déjame decirte que Oriente para nosotros ha sido de mucha importancia, porque el 70% de las 80 mil firmas que se presentaron al tribunal, el 80% salió de la zona oriental, entonces, es bien conocido el partido. Me interesa conocer de las propuestas que tiene el Partido Salvadoreño Progresista, pero eso lo hacemos al regresar de la pausa comercial, no le cambien. Gracias. Gracias.